Sí, ya estamos llegando de un corte comercial, así es, y nietito, para variar, ya se puede El síndrome de muchacha. No, que soy, que soy un pinche nieto. Exacto. Exacto. Oye, que chequen tu, perdón. Oye, que le cierran la ventana. Cierran la ventana, está entrando mucho el sol. Es que en la cantina entra mucho sol. Es que en la cantina entra mucho sol. Y aquí también, por estar evidente, cierran la ventana. Exactamente, pero tienes que cantar, nietito. Que perdone la señora. Ah, sí, sí, porque si no, no te contratamos. Tantito orégano. Sí, necesitamos tantito orégano. Sí, necesitamos orégano. ¿Para qué? Pero mira, este oré tiene todo bien natural. Yo tengo mis cosas naturales. Las naturales, mira. Ahí está. Fresquecito, fresquecito. Y para qué, mira, una hoja, nos va a servir un buen. De veras. Ahora sí, pues vamos a hacer una crema de piña. Sí. ¿Quieren? Ya empezamos más. ¿Quién va a abrir? Con frutas. ¿Qué? Norberto, ¿sabes quién me enseñó la técnica de batido a pura muñeca con tenedor? ¿Con pura muñeca? ¿Quién fue? Norberto Campos. ¡Norberto Chiquianta! Sí, Norberto, tú tienes que cocinar. Tú sabes que no sé cocinar, tú lo sabes, Doris. Yo sé que no te gustan las frutas. No me gustan las frutas tampoco. No sabe comer tampoco. ¿Cómo? ¿Cómo te gustan las frutas? ¿Qué es eso? No se metan con una dieta. Y la piña está rica, ¿eh? ¿Ya la probaste? ¿Quieres? Oye, mira, esta es piña en arriba. Para la niña. ¿Quieres? ¿Qué pasó, Doris? Yo sí, yo sí te voy a aceptar. Otro más. ¿Piña qué? Hay diferentes clases de piña, pero es la ignorancia, ¿eh? Hay muchas, hay muchas. A mí me han dado mango mejor, este, por qué mango con mango para no hacer cortos circuitos. ¡Ahhh! ¿Qué se parece? ¿Eres el cuarta ulfo? Ay, perdón. ¿No lo quieren llevar de patiño ahí con los deportes? No, 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 no. ¿No tiene el de revés? ¿Pueden llevar a Marco Silva? Cuéntale un chiste. Cuéntale un chiste. Cuéntale un chiste a Hugo. Qué lástico. Oye. No es por ser, por sonar este somario, pero no, no, no manejamos esa onda de periodismo. ¡Ah! Una disculpa, una disculpa. Es que ya se nos ponen. Pero veo, veo, veo. No te preocupes. No te preocupes. ¿Qué más te pasó? A ver. Lo tenemos que poner a punto de turrón. ¿Así apuramos? A pura muñecas. Muñeca, muñeca, muñeca. A pura. Ahorita le damos. Mira. Primero, esto lo vamos a poner a batir. Sí. A que se hagan picos duros. Ok. Y luego, a ver, ¿quieres usar a la licuadora? Sí. Sí, claro. Lo que tú me digas. Lo que tú me digas. A ver, háganme, Kiko. Háganme, Kiko. Esa. La piña la le echamos. La piña la ponen aquí. Yo decoro. A ver. La piña ya está ahí. A ver. A ver. Ahí se pelean. La crema y el limón. El limón. Va todo a la licuadora. Todo a la licuadora. Vamos a la vez, ¿no? Mira. A ver. A ver. A ver. Dos. Tres. Hasta el fondo. A ver. A ver, no. Yo vine por el refri ¿Tú veniste por el refri? Digo, la niña chuga ya fue del otro bloque Oye, ¿y ya sabes qué es lo que tienes que hacer? Deje, a ver, por favor Sí, está mepesito ¿Sí? Nieto, no vas, es un refrigerador Bueno, ya va marcado por nieto a su casa ¿Ok? Yo lo llevo ¿Tú lo llevas? Yo lo llevo ¿Lo llevamos? Si lo llevamos, soy yo Ya está, lo llevamos Y tiene que mandar más o menos un cálculo de cuántas cebollas hemos utilizado En mil programas No cálcules ¿Por kilos o por pieza? Por kilos, por kilos, por kilos ¿A dónde? A el Twitter, a mi Twitter puede ser Arroba Derecerriz Al Twitter de Sazonarte, arroba Sazonarte TVC Al Facebook Y a nuestro correo electrónico que está apareciendo en sus pantallas Ya está esto ¿No llegas a ver? Me lo hubieras dicho ¿Qué se siente verde? Quedó bien ¿Te gusta? ¿Quieres? No hay cajones Oye Está bueno, ¿no? A ver, tienes que hacer Tienes que hacer Envolvente Envolvente A ver, tú, a ver ¿Tienes que hacer? Tienes que hacer, a ver Uy, qué padre Yo así, mira qué bonito Échale Échale Échale, échale Tienes que poner ¿Qué? ¿Qué hago? Envuelve la crema Tienes que envolver la crema con otra crema Y le salió bien, ¿eh? ¡Ay! Por favor ¡Pudo! ¡Pudo! Ya ves cómo asistaban los niños envueltos, Norberto ¡Norberto! ¡Felicidades, mi querido Norberto! No lo puedo, yo creo Ni yo de arte hiciste, Norberto A ver, Huguitos, ya que traes las manos en la masa Claro A ver, ponemos uno que le ponga ahí la... La piña Piña Échale, la crema ¿Cómo? Tú échale Primero la piña abajo Primero la piña abajo Y después la crema Ponle así como una capita de piña Para que te quede... Ándale No toda la piña La parte es urgente Para que cuando te lo comas ¿Así? Y después del excedente Que aquí va nietito, por favor Aquí una vez Eso ¿Y no es más fácil comprarlo hecho o no? Sí, pues píganlo Podría ser Teniendo servicio a domicilio ¿Qué tanto aquí, Dore? Pueden marcar al 0187 Ah, bueno, es que le estoy preguntando a los dos Y te la llevas a tu casa Y te la llevas a tu casa Eso me encanta No, pero en serio Si se quieren llevar este refrigerador Pues órrenle Pónganse a poner A hacer cuentas A hacer cuentas Hasta que la calcula Mira, seguramente Han grabado tus programas Oye Yo voy a estar las chelas Que te voy a ir de abajo ¿Y quién las trago, eh? ¿Quién es? Está delicioso, Dore ¿Cómo se llama esta? Esta maravilla Crema de piña ¿Este es el postre? Este es un postre, sí Ah, ok ¿Quieres? No, gracias Permiso Es que por lo que Adelante ¿Le puedes pasar por favor Un postre, no? Ah No te quiero, no te quiero 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 Oigan, y con esto Vámonos a un postre Regresamos